Buenos días, gracias al foro por invitarme. Voy a tratar de ser breve. Nuestros objetivos en Cuba Now son simples. Nosotros solo queremos una política hacia Cuba que logra avanzar tres objetivos. Fortalecer la sociedad cubana, el pueblo cubano, la sociedad civil cubana. Lograr ponerle presión de manera eficiente al gobierno sobre el tema de los derechos humanos y avanzar los derechos humanos en la iglesia. Y avanzar los intereses de los Estados Unidos en la región. La política que tenemos ahora no logra ninguno de los tres. Nosotros rechazamos esta opción falsa de que o eres pro embargo o anti embargo. O se levanta el embargo sin condiciones o ni se discute. Que si estás a favor de hacer algún tipo de cambio a la política para mejor lograr estos objetivos, es una concesión al gobierno. Nosotros no parece que esas opciones son falsas y todo lo que logra es ayudar a beneficiar a los que más se benefician del status quo. Aquí y allá. Mucho se ha hablado de los emprendedores y que los emprendedores de verdad no son emprendedores porque no son los dueños de su negocio o porque no pueden practicar en todas las categorías que quieren practicar. Que no se puede invertir en los emprendedores. Pero yo siempre pienso, ¿en Cuba hay libertad de expresión? ¿Hay libertad de asamblea? No. Pero seguimos apoyando a la disidencia interna. ¿Y por qué lo hacemos? Porque ellos están tratando de crear un futuro mejor para ese pueblo. Los emprendedores están haciendo lo mismo a su manera. No hay un emprendedor en Cuba que no quiera crecer su negocio. Que no quiera ayudar a esa comunidad. Que no quiera que le quiten todo tipo de restricciones para ellos tener más éxito dentro de la isla. Y están luchando todos los días para ganar poco a poco más derechos. Me parece que nosotros no ayudamos y obstaculizamos a esas personas. Me parece que deberíamos ayudarlos de cualquier manera posible. Ayer, antes de ayer estaba viendo un especial sobre los 60 en CNN y sobre el movimiento de los derechos civiles. Y hubo un activista que dijo que todas las víctimas, todas las muertes, todos esos años de pesadilla iban a ser por gusto si cuando llegara el momento que se presentaran oportunidades, no las pudiéramos aprovechar. Temo que si seguimos obsesionados con lo que no se puede hacer, estamos perdiendo esas oportunidades. En vez de obsesionarnos tanto con lo que no podemos hacer, sabemos que el gobierno cubano son malos. Sabemos que quieren nada más que aferrarse al poder. La respuesta no debe ser, vamos a aferrarnos nosotros a una política que no ha logrado nada. Deberíamos buscar la manera de aprovechar las grietas que se están viendo en esa sociedad para promover más cambio. Y si no lo hacemos, vamos a terminar siendo irrelevante. Porque nos podemos pasar el día entero aquí hablando de cuándo debe haber una apertura legal, de cómo debe ser el futuro en Cuba, pero el pueblo ni aquí ni allá está esperando a que se dé una apertura legal para ellos mismos abrirse uno al otro. Los enlaces socioeconómicos entre Miami y Cuba son más grandes de hoy que han sido en 50 años y eso solo va a seguir creciendo. La gente joven, mi generación, está más a favor al acercamiento, a los viajes, a tener diálogo con el pueblo cubano y ayudar el pueblo americano, el pueblo cubano, que en el aislamiento. Me parece que deberíamos, sabemos cuáles son los objetivos, pero no podemos seguir apoyando una política y deberíamos buscar otras alternativas que logren fortalecer ese pueblo, logren avanzar nuestros objetivos. Si lo que queremos son presión internacionales, Helms-Burton no logra la presión internacional. Todo lo que ha logrado es más resentimiento a nivel internacional que todo. Vamos a tratar algo nuevo. Porque si no tratamos algo nuevo, vamos a ser irrelevantes. Muchas gracias. Gracias. Gracias.